Música Cuanto que las asusto? Cuanto que las asusto? Música Música La c*** Yo si los asuste Oye me acabo de dar cuenta que literalmente Son 6 vtubers y 2 normales Eww amigo no se usar pene Que somos mas anormales Que normales Entre dos cerebros no hacen uno Así que WTF Eh que me roba el casco de Odero Hija de p*** El que quede mas abajo de todo El que pierda 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 Va a tener que twittear Lo que diga el primero Eh WTF Es que era la letrita chica Lo hicimos parte del trato cuando tu no estabas mirando Ah bueno Yo no se como se juega esto si quiera Es igual que Mario Party solamente mas barato Le recuerdo que hay 4 vtubers que somos malas Entonces Exacto Voy a competir a ver cual es mas burra Uy si que lindo Un 2 3 creo que Si un 2 Porque si iba pa alla Como esta La pendeja La pendeja La pendeja Si 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 Eh para yo soy enredo Yo tengo que robar Yo tengo que robar Ay dios mio igual Mira que ladrone amigo Ay Sal prec No Ya termino ¿Que? Yo termino Me hago un Mimo Por que? No Ay, ¿cómo se agarraba? Mierda. ¿Cómo? Esto se me da bien. No sé, no salía. ¿A la verde? ¿Dónde estoy? ¡Oh, shit! ¡Eso! Es como... Es como... Es como el... ¿Qué hace, rojos? Es el pelotudo que me está robando. Deja de robarme, morado de mierda. ¡Chupamelo! ¡Hola! ¿Tienes el retrasado que me está robando? ¡Ahí! ¡Mierda! 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 ¿Qué es eso? ¿Usa la berenjena? ¿Usa la berenjena? ¡Oh! Cuidado donde la pone. ¡Qué bendición! ¡Aquí tiene adelante! ¡Cuidado donde la pone! ¡Qué retrasada! ¡Están bien adelantados! ¡Oh! 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 ¡Literamente te mato de un pijazo boludo! ¡Ahí voy! ¡Eeeeh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nooo! CINCO MINUTOS DESPUÉS No sé qué sé, tú has jugado más peces Uhhh, se ha jugado más peces, what the fuck A ver, me dijo que... Eh, no, tiene que ir para que la luz lo atrape Es como cuando vas a una fiesta y te quedas en una esquina, bueno, así tiene que ser Tiene que ir hacia la luz No sé ni dónde estoy, webon Nah, webon, ya, ya, ya Qué miedo La concentración, eh Uy, ¿dónde estáis? No, no, no Ven, 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 ven No, no Eh, ¿ya me morí? Me morí yo, webon No, me morí No, mierda No, no sé dónde estoy Queda este juego Venga, ayúlse, alguien se hubiera de asesinar Bueno, bueno, va muy fácil este juego, hay que decirlo Cuarto lugar Bueno No sé la mierda la ardilla, por favor, te lo pido, dale 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 Y boló, boló No, no, no No, 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 no No, no, no No llegas, no llegas No llegas Que no llegas, disparas y le vas a disparar al aire si me disparas a mi Todo el resto de la partida Hostia Es una mentira, somos argentinos, no ayudamos a nadie No 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 llegas No llegas, bro Me cago en mi madre, webon No me toca nada en esta vida, soy una... Solo me da vida, ¿para qué quiero vida si tengo la vida llena? No Epa Ojo 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 No Soy pobre No Soy chilena, puta madre La vida de un latinoamericano promedio Eeeeee ¿Con el espacio? ¿Con que se juega? ¿Con el espacio? Y las flechitas Ah Ah, todos los teclados mecánicos Eh, pero es relajante, ¿no? Digamos ¡Qué genial! No puede ser, que asco es tener 60% aquí ¡Gané! ¡No mames puerta! Hice el combo más largo ¡No! ¡La concha que me parió de verdad! ¡La concha de mi hermana! ¡No me lo puedo creer! ¡Naaa! ¡No te lo puedo ver! Igual es el que el que queda al lado Hay que conseguir 5 ¡No! ¡No! ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué todo? ¡No me tocas al lado contrario! ¡Me cago en todo! Algunos centímetros más tarde ¿Y esto? A ver, ¿eso qué es? ¡Oh! ¡Ahora sí nos vamos a recargar a tropas! ¿Escucharon? ¡Cállate los chicos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí, loco! ¡Abus! ¡Ey! ¡Como que ya me morí! WTF! ¡Qué guapo es lo que es esto! ¡No te lo pones esto! ¡Re filosófico! ¡No te lo pones esto! ¡Como que ganó Emi igual! ¡Una vez que la corta! ¡Pero cómo mató 6 personas! ¡No! 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 ¡No tenés plata! ¡Sos pobre! ¡No! ¡No te veas pelotuda! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Bueno! No sé! ¡También quería saber! ¡Amilcar! ¿Cómo lo uso a mí? Amilcar Usar un gato con Q ¡Mi cártur! ¡Sobre Nibu! ¡No lo dejaron jugar! ¡Es que curo de vida boludo! ¡Es que curo de vida! ¡Escolaron a Nibu! ¿Cómo ven el mapa, amigo? ¿Cómo se ve el mapa? Con R, con R, con R, con R, con R. Ay, eso hubiera sido mucho mejor si lo hubiera sabido antes. Lo dije hace un ratito, ¿me escucharon? Me ignoraron. Pasa que no escucho a las ardillas. Te detesto, te aborrezco. El sentimiento es mutuo. Me alegro. Los que se pelean de chicos se casan de grande. Pasa lo siguiente, pasa que la señorita ya está casada con un francés colorado. ¿Eh? ¿Pues yo? No, 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 enti con otro. A los dos a los dos. Ahí está. No, 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 espérate. Yo ya no quiero jugar eso. El juego, el juego. A ver. Ay, me dijuego, a ver. Ay, me dijuego, a ver. Ay, no, me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. Soy mi tuer. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. ¿Quién es el naranja? ¿Quién es el naranja? Yo. Me dijuego. Me dijuego. Me dijuego. No te lo puedo. Mirá, se ganó un dildo. ¡Aplausos! ¡Al fin! ¡He ganado un dildo! ¡Vamos! Voy, voy, voy. ¡Ah! 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 ¡La quiero usar! ¡No! ¡No! Se ve horrible. ¡No se lo uso! ¡A counter! ¡A counter! ¡Que se muera! ¡Hola, putas! ¡A mí, no te preocupes! ¡Vas a morir ahorita, eh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Shit! ¡Dos por uno! 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 Voy a intercambiar con alguien ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pambuseas? Voy a intercambiar Chao, chao, adiós Vete a la mierda, puto de mierda Por eso tienen que dar vueltas, chicos Hola Hola Amíricar, estoy un poquito lejos Amíricar, estoy un poquito lejos ¿Ve? ¿Me da? ¿A mí? ¡La concha! ¡Aaah! Amíricar, perdón Eso te pasa por demorarte media vida en el Ejército ¡Cómeme las pelotas, Emi! ¡Uy, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Guate, me está tentado! ¡Va a cometer un tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Racunís y me dejas sinar, por favor! Camión, me dejó el ojete como una raba ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Amen, Dios! ¡Dios! ¡Dios me ama! ¡Dios me ama! ¡Dios me ama! ¡Más vale que me lo ponga al lado ahora porque si no empiezo a romper cosas en mi casa, ¿verdad? ¡La puta que me repario! ¡Servia, hacerte una cirugía a las tetas! ¡Quítate algo de gracia, hijo de puta! ¡Ah, bueno! ¡Aconte, aconte, aconte! ¡Aquí! 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 eso si yo sigo yendo primero ya me toca ya me toca ya te toca ya te toca le toca le toca le toco bueno es dorado a mi no todo le toca el bueno mira 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 vamos vamos y mira mira el chavito tengo una paleta pegó fuertísimo el karma el karma le pegó fuertísimo eh que me robas a vejitos bien merecido gracias alguien juega con otra la más mala go que pase la siguiente con la juguetona una copa una copa una copa que hijo de que hijo de pobre dale al regalito a lo mejor sale algo bueno a lo mejor te vuelvo a poner ahí si te imaginas te imaginas que te ponía atrás no no si 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 tira no no me lo entrego chau chau adiós yo no quiero jugar ya no quiero jugar tenerschami el juego no puedes hay amigo ya en fallo habia un muerto ahí le toca es un cero no me lo creo rajo ya tercera Pita, 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 pita ¿Se bugeó? ¿Se bugeó a la derecha? Oigan, si él está hacia la derecha y ya no veo nada Ay, qué bendición, ni modo, chicos No se va a poder jugar más, se ha bugeado el juego Ni modo, porque habrá que retirarse Juego, pues es un empate No, no pasa nada No, 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 no Bueno, aquí no he perdido, aquí no he perdido Raccoon, Raccoon Raccoon, que odias a quién es Salió primer Animu Al Rubius Algo que no parezca que es Trolle No, ya no puedo cuidarlo El shippeo con Raccoon es real Le quiero comer la boca francesa que tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!